Tengo que mencionar al nada gracioso expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía. Sucede que el necio estuvo de visita en la reunión de ministros que se celebra los jueves el reverendo Rubén Díaz allá en el Bronx. That should tell you something. Y el homofóbico charlatán volvió a hacer comentarios que ya ha hecho anteriormente y estos se reportaron aquí en New York One Noticias. ¿Lo vieron? Yo no los voy a repetir, sin embargo. Y para que lo sepas, Hipólito Mejía tiene todo el derecho a ser tan cochino como le parezca. De hecho, puede hasta ofender. Lo que también pienso es que hay políticos dominicanos aquí en Nueva York, en particular los que se las dan de progresistas, que deben denunciar el que uno de sus presidentes venga a estos lares a sembrar su odio. Bastante daño que ya ha hecho en su patria. ¿Qué les pasa a ustedes, a ustedes los políticos? ¿Les comieron sus lenguas o es que le tienen miedo a la de Hipólito? El que calle otorga, no sean cobardes. No le teman al cerdo. ¿O es que ustedes están en el mismo corral?